Inna de Uria One more time, one more time Jova Ripper, Petito Barber, giving it to them Siempre la tengo presente, aunque por mi ella no esta Siempre presente de sueltas de Whatsapp De lo que publique donde ella esta Siempre la tengo presente, aunque por mi no esta Le pongo una llamada, no quiere contestar Hasta me di cuenta que la puso en desviar Siento que me muero del dolor Le mando un mensaje y en visto me dejo Hasta nueva foto en su insta publico Nunca me responde y su estado actualizo Barripe dime yo no se que voy a hacer Si no tengo a mi lado a esa mujer Hermanito no me voy a traumar Ahora prendo mi feeling Para pensarte Y con el humo inspirarme y así poder verte Y ahora prendo mi feeling Para poderme Porque al final seras mi mujer Van Ripper dime como hacer I'm gonna give you advice Van Ripper dime como hacer We're capaces de vibes Quiero, quiero, quiero saber Y not in you Remember you are a criminal crew You are a lion, you got to take a cul Don't pay no love and be a fool If it's real, she will be there for you En la buena y en la mala contigo está Ella es la mujer que quiere buscar Recuerda que hay randam de gala Que quiere ser mis criminalas Así que ponte hyper Que las ladies quieren action Si no es la ley La don't fret Don't fret Petito barber La don't fret Hey baby Hey baby Hey baby Gracias.